El templo que mucha gente odia por este simple hecho, ¿vale? De quitarse y ponerse las botas nuevamente. Es lo que odiamos de ese templo, yo también odio. Ahora el problema viene acá. Esto es la versión Master Quest. O sea, ya nada más en la primera planta hay cosas distintas. Para empezar, ¿esto estaba así? Es que ahora estoy dudando mi propia memoria, señores. ¿Qué? Bueno. A ver. Vamos a checar muy bien el templo. Está cerrado. ¿Hay como un switch allá o algo por el estilo? O sea, hay un switch. Ok. ¿What? ¿Esto está desbloqueado? ¿En serio? ¡Qué raro! Vale, esto está cerrado. Espera, 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 espera. ¿Puedo...? ¿Qué? ¿Puedo irme acá ya? ¿Es neta? A ver, a ver, a ver, a ver. Esto... No, es que... No, 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 no. Bueno, es que esto, esto se ve, esto se ve muy complicado, señores. A ver, eh... Nos ponemos Iron Boots. Vale, a ver. Aunque ese de ahí servía para... A ver. Vamos a checar que hay en la planta de hasta abajo. Hay otra puerta cerrada. No hay enemigos. Un punto positivo, la verdad. Esto sigue siendo exactamente igual. Aquí... Puedo bajar, pero no me sirve de nada, ya que hay una... Hay una reja. Así que, a ver, quitamos esto. Vale, salimos de acá. Ay, Dios mío, con ese... Con ese hombre, en serio. El vendedor de bolsas de basura. Madre mía, por favor. Ok. Por acá no hay nada. Aquí en la versión original se encontraba... Se encontraba este de... Ahí está, Ruto, como tal. Eh... Ahora es que lo... Ahora es que lo pienso. Si bajaba el agua... ¿Cómo sería Ruto? Porque, a ver... O tal vez no se podía bajar... O... No sé. Es una cosa rara, la verdad. Bueno, aquí hay una plática normal de Ruto, como tal. Eh, bueno. Nos explica más o menos la situación. De cómo la salvaron. Cómo la ayudaron, mejor dicho. Y... Qué está haciendo acá, ¿no? Como tal. No es una plática muy... Muy importante, la verdad. Es decirlo. Si quieren leerlo, adelante. Eso sí. Nos explica una cosa muy importante. Que es... En este templo se encuentran... Tres sitios donde puedes subir y bajar el agua... A tu gusto, ¿no? Y esto es lo que decía. Por ejemplo... Si yo bajaba el agua... ¿Cómo se iba Ruto? Eh... A ver, porque yo... No, a ver, me equivoqué. Ahora te lo intento, eh. Que lo intento, señores. Aquí como tarda mil años, Link... ¡Uy! Esto está abierto. Esto, por si alguien se lo preguntaba... Esto estaba cerrado en la versión original. Y tú tenías que... Bueno, pero ni nada. ¿Qué? Acá hay algo. ¿Qué es eso? Eh... ¿Qué? Eh... ¿Hola? No me... Bueno, mira. Qué bueno que lo averigüé. O sea, es como las vacas en Gabu Gabu. What the fuck, wey. Bueno... Tampoco... No puedo abrir el cofre acá. ¿En serio? ¡No! Bueno, esto... Ya, ni ánimo. Lo voy a tener que dejar acá. Bueno, mira. Aunque se averigüe eso de una vez... Que al parecer hay algunas cosas que salen... Si le das a esos escudos medio raros. Así que maravilloso. Diría yo. Vale. Ah, no, 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 no. No iba a pasar nada. Porque este es como tal el primero, ¿no? Como tal. A ver. ¿Por qué hay antorchas? Ah, para abrir la puerta, ¿no? ¿What? Ah, no. Esto es para subir el nivel el agua. Sí, esto es para subir el nivel el agua. A ver. Creo que si yo hago desde este... Desde este sitio. Ah, espérate un momento. Ahora que lo pienso, me... No me quité el corazón, ¿verdad? No me lo quité, no me lo quité, no me lo quité. Es que cuando estaba formando rupias... Recuerden que agarré un corazón. No me lo quité. Así que... Hay que ser justos, señores. Se me olvidó completamente, ¿eh? Lo siento. Ahora sí. Vale. Creo que desde este lado, si hago acá el fuego de Dim... Puedo activar las cuatro antorchas. Debería, ¿no? Debería. Sí, efectivamente. Ahí está. Se abre la puerta. Podemos continuar ahora sí. ¡No me...! Es neta esto. Madre mía. Aquí se viene... Se viene violada por parte de... A Sialink. Aquí me acabo las tres pociones. Ya os digo yo. Aquí me acabo las tres pociones. ¡No me. ¡No me. ¡Ay, Jesús! ¡No! ¡Venga! ¡Fuck! 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 ¡No! ¡Madre mía! Que casi me pega. Dime que, vale bien, se muere Ok Mientras no se recomponga, todo bien Bien, perfecto Vámonos Ay, Dios Aunque sea, Nintendo tuvo un poco de piedad Y me hizo que me enfrentase a ellos En una habitación un poco más grande, ¿sabes? Mira, ni siquiera hacía falta Que me tomase la poción, pero bueno, ya que Ok Un cofre, que este cofre contiene Eh, no lo sé Para, 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 para El mapa, ok Eh, un hada, bueno Ok, salimos acá entonces Entonces, esto no es necesario Pocas palabras Bueno Me largo entonces Vamos a bajar rápidamente Ok Lo bueno es admitirlo Que aquí no hay enemigos en esta sala Ya que en el juego original En esta habitación había muchos enemigos Arañas Eh, unas bolas que se convierten Como en pinchos y esas cosas Y, 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 y esas cosas A ver, nada más quiero checar una cosa Sí, esto lo puedo activar, ¿no? Bajo el agua Sí, sí puedo Se abre acá Ah, espérate, ¿qué? O no Me, me encerrar Oigo una almeja Vale, no lo puedo romper Hay una escultura atrás de esa De ahí debe de estar No puedo matarlo No puedo matarlo, no puedo matarlo Esto es malo, esto es malo, señores Esto es malo No Ojalín Madre mía Putos lagartos, tío Ok, bueno No sé por qué ponen temporizador O sea, no tiene mucho sentido Pero bueno Ok, a ver Entonces ahora La única zona que queda Como tal Es aquí Aquí tengo Que sí o sí Tocar Tocar a cada melodía A ver Y esta Bajaba el agua, ¿no? No, no bajaba el agua Entonces, ¿qué hacía esto? Esto no hacía nada Eh, ¿hola? Porque, a ver Ah, aquí hay un botón A ver Voy a presionar ese botón Un momento Este botón Hace Vale Desbloquea la puerta de enfrente Que no me es What? ¿Y cómo voy a ¿Cómo voy a entrar yo ahí, güey? Ah, esto lo puedo abrir, güey Ah Amigo mío A ver Espera un momento Vale, vamos a subir primero Ya que parece que Hay algo por acá A ver Que por acá arriba Primero Navi está ahí Hay cuatro antorchas Ah, vale Ok ¿Está como la canción del tiempo? Ahora sí Wow, esto va muy lento, eh Está como laggeándose acá En el templo del agua Ok, a ver Ponemos el fuego de Dean Lo usamos Prendemos las cuatro antorchas Y se abre la puerta de abajo Ah, vale Ok, a ver Ponemos acá las botas De hierro Porque ahora tenemos que Bajar Me gustaría ver Lo que hay abajo mío Para ver Pongo esto Ok Open ¿Por qué me decía que puedo abrir la puerta? ¿Puedo abrirla volando o qué onda? What the fuck A ver ¿Aquí qué hay? Vale, ok Puedo usar mi escudo ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto era donde estaban los enemigos ¿Verdad? Pero no hay ningún enemigo acá ahora Sí, sí hay Sí hay Bueno, sí hay enemigos Pero Ah ¿Y esta? Vale Hay enemigos por la parte de la izquierda ¿Puedo llegar allá? ¿Puedo llegar acá? Es una de mis preguntas No, no puedo Esta parte es para más adelante Yo pensé que podía hacerlo ahorita ¿En serio no puedo? Vamos a tratar de acercarnos un poquito más Ok No, no puedo ahorita Ok, bueno Vámonos entonces Te juro que pensé que podía Ok, esto es para más adelante Cuando consiga el arma especial de la mazmorra Podré Podré venir ahí Entonces, a ver Lo que tengo que hacer ahora Es bajar el nivel del agua A medio Para Poder continuar con el templo Y para bajar el nivel del agua Se encontraba por Acá Justamente acá Bueno No, es que ahora que lo pienso No lo puedo usar No puedo usar esto Ahora que lo pienso Porque necesito Necesito No puedo usar la calina bajo el agua Por lo que sí tiene que ser esa parte de abajo Pero el problema es ¿Cómo voy a llegar yo hasta allí? Ok Ay, Dios mío Este templo no me gusta nada Por este motivo Porque va muy lento Muy, muy lento vas Ok Se cerró otra vez Vaya, por Dios Y para como Te mueves Excesivamente lento Ok Empezamos esto Ah Señoras Y señores Gente que esté viendo este directo Se habrá percatado de la estupidez Humana De mi estupidez Porque no tenían que engancharme Solamente tenían que quitarme las botas Elevarme Y listo Ay, Dios Vale Aquí que hay una llave Sí, bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la maná? ¿What? ¿Se buggeó? No 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 Yo quería la maná Wey Vale, a ver Vamos a meter Y ahora que lo pienso ¿Cómo se abre la otra rendija? Tal vez abajo de alguna caja Este una Un switch O algo por el estilo Tal vez Vamos a subir rápido Ok A ver Está acá atrás Como tal Vale Quiero recordar Que acá afuera En la parte de arriba Se encuentra una puerta con llave ¿No? Creo que es la única Donde puedo Puedo abrirla Creo que es la única puerta con llave Que está en esta zona Así que Así que bueno Está en la otra parte En el otro extremo de esa plataforma Ahí está Ok Subimos Y abrimos Ah Mira Donde estoy Vale Ok Por un momento me había dado un susto tremendo Porque dije ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Alguien me puede explicar? Pero esto Pero esto No me quites un corazón Por favor Aquí estaba esto Que Que tenías que tocar esta canción ¿Qué? ¿Por qué ahora sí me lo detecta Allá antes? No Pero si lo toqué Señores ¿La toqué? Ay bueno Mira No me voy a quejar tampoco Del todo Vale Bien Manam Manam Ok Botón equivocado A ver Esta puerta ¿A dónde me manda? Es mi pregunta Ok Me manda Oh A esta habitación De hecho Estos enemigos son muy fáciles Sabía que iba a caer o algo así Era obvio Y ahora sí Esto Una copia de 20 Vale Un cofre grande Tal vez este es el compás Tal vez Hay más cosas ¿O qué onda? Espérate Bueno A ver No creo Haremos el cofre Bueno Aunque ahora ya podemos hacer varias cosas Wey Porque antes no podía hacer nada Literalmente A ver Aquí está El compás Sí Arriba debe ser Entonces El arma especial De la mazmorra Así que Pues bueno Eso no lo sé ¿Y esto tío? ¿Esto estaba? No lo vi De hecho Ahora que lo pienso ¡Ah! ¡Mira! Esto no estaba Wey Oh bien Perfecto ¿Aquí aparecerán En enemigos? ¿O algo por el estilo? No Vale Perfecto Turu 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 Y de esta forma Conseguimos El arma especial De la mazmorra El gancho largo El long shoot OC Perfecto señores Ok Entonces a ver Vamos bien Vamos bien señores Vamos bien Hemos progresado En tan poco tiempo Muchas cosas Esto no sé Por qué está acá Para empezar Ni siquiera No sé Esta mazmorra Me está asustando ¿Qué quieren que os diga señores? Vale Aquí no hay nada Puedo entrar por la parte de allá Pero no tiene mucho sentido Aquí sigue bloqueado Sep Efectivamente Vale Ahora tengo que escalar Como tal Tengo que escalar Y creo que la forma de escalar Es por esta parte Creo Ya que tengo El gancho largo Wow Vean esa longitud Oh si nena Esto es Esto es lo que yo estaba hablando Ok a ver Voy a Primero que nada Voy a checar Espérate Que me caigo Ay ¿Cómo hago esto? Ah claro Aquí tengo que tener El nivel del agua De la mitad Si Estoy checando las zonas Ok ¿Aquí cabía? No me acuerdo Ah El tema de la estas Si pero esto no me sirve nada Porque Para esto tengo que hacer La Tengo que tener El nivel del agua A la mitad Así que pues Será un poco Más adelante Ok Esto es para entrar acá Ok Y ok Vale Entonces Ahora Voy a checar La planta De arriba Vale Con cuidadito No quiero caerme Ya no puedo llegar A esa parte Y de aquí Ya no me sirve Bueno me sirve Para subir el nivel El agua Claro Pero ya no es De todo útil Ay dios Casi me rompo Las piernas Eh A ver Quiero checar una cosa Que es en No ¿Dónde era? Bueno Ahora creo Bueno ya checá Ahí Ahí esta parte Está cerrada ¿Verdad? Sí Ok Vale A ver Vamos a subir De nuevo A la planta Del medio Vamos a subir El nivel del agua Esta vez a la mitad Para poder Hacer La parte del medio Ya que la parte De abajo Al parecer No se puede hacer Por el momento O por lo menos Eso creo Eh La puerta Estaba por acá atrás Creo Sí Aquí está Entra Bueno Creo que No sé si llego De un salto Creo que sí Podía Sí llego Pero bueno Me engancho Así y listo Ok Subimos El nivel del agua Entonces a ver Ahora Como tal En la parte de abajo ¿Qué había? No me acuerdo Ah Ya me acuerdo Ya lo hice Ahí conseguí la llave Pequeña Y de hecho Ya no puedo hacer Nada más Según tengo entendido Según Veo Así que bueno Vamos a dejarlo así Entonces a ver Ahora ya puedo hacer Más cosas aquí Con el nivel del agua Ya que en la parte de abajo No puedo hacer nada Porque todas las puertas Están prácticamente cerradas Así que pues bueno Primero que nada Esta puerta Esta Esta de acá Donde me manda Ah Esto me manda La caja Es verdad Vamos a hacer eso Una vez Ok No Ahí Perfecto Entonces a ver Hago mal la caja Saltamos Con cuidadito Perfecto Bien Y a ver Oh Ahora el problema Es esto ¿Cómo voy a pasar La caja? ¿Cómo voy a hacer esto? Vamos a guardar estado Porque si me tiro acá La caja se rompe Espera ¿Llego de un salto? Ah sí Llego de un salto Pensé que no llegaba Te juro que pensé Que no llegaba Ok Está la caja Acá esto La ponemos Y la dejamos acá Entonces a ver Vámonos Esto me manda A otra sala Con más cajas Cae aquí un lagarto Es obvio Cada vez se hacen Más predecibles Estas cosas La verdad Acá hay una escúltula Estorcea en esta caja Va a ser que no Vamos a romperlas todas A ver que nos dan Ok A ver Me dan una caja Ah, me dan un switch Vale, es obvio Tengo que llevarme la caja O sea Seguramente Va a haber Este de Un Un chorro de agua Así que Acá hay algo Una rupia Nada más es esto Sí Vale Esto es para Chorro de agua ¿No? Esto es para Un Uno de estas cosas ¿Y esto para qué sirve? Para nada Ah Esto sirve para darme Aquí como vista ¿No? O algo por el estilo ¿Y aquí qué hay? Vale, aquí está la escúltula Que está Creo que atrás De esta caja Sí, ahí está De hecho Se le vean Las patitas Por fuera Ok Perfecto Escutula conseguida Hay otra caja Están raras Estas cajitas ¿Qué tienen que te diga? Vamos a llevarnos una Por cualquier cosa Ah, no No puedo No puedo abrir la puerta Con la caja Oh, vale Esta es para Para mandarme acá Ok Qué pérdida de tiempo Más grande Ok O sea La puerta Donde tengo que continuar Es la puerta De aquí Como tal Así que a ver Abrimos Y entramos Y a ver Aquí habían Dos lagartos Dos lagartos Como tal Que ahora sí Les puedo partir Su madre Ven para acá Ahí estamos Ok Perdón por eso A ver Ah, no sé si rompe Las cajas Valga la pena La verdad Así que voy a dejarlas Yo creo Ah, mira una flechita What? No Uy Qué bueno que no era No era Este de Corazones Vale A ver Aquí Es obvio Que se tiene que Abrir con el fuego De Dean Esto Así que a ver Lo usamos Vale Matamos a la escultura De hecho No Vale Bien Y ahora Viene la pregunta Del millón Señores ¿Qué hacemos? Ah, vale Ya sé dónde Hay que ir Vale Ahora tenemos Que subir El nivel Del agua Nuevamente Bueno, en realidad Eso teníamos Que haber hecho Antes Ya que Al parecer La sala Del medio Solamente era Para Puro relleno Porque no hay Nada interesante En realidad Ok Vámonos Tenemos que subir A nivel del agua A nivel alto Para poder Este de Para poder Conseguir Para poder Continuar Vamos Por la zona Por la puerta Donde abrimos Anteriormente Con la llave Ok Vale Vale Ok O sea De hecho Esa puerta Esa puerta Está siempre Bloqueada Pero Bueno Esa puerta Digamos que Está La puerta Del jefe A ver Ahora que lo pienso Voy a checarlo Si Tal vez Inclusive Consiguiendo Nada más La llave Maestra Vale Ok Ese es el único Cofre Que nos queda Ahora me doy cuenta Así que Esa debe de ser Si o si La llave maestra Y se encuentra La planta 1F Ok Entonces Esta sala Es la que tengo Que hacer ¿No? La verdad El problema Es ¿Cómo la voy A hacer? Ya que No creo Que porque Tenga el gancho Largo Signifique que La voy a poder Hacer Saben Ay Dios Ok A ver Lo vi Lo vi Cuando me caí Antes Lo pude Checar Lo pude Comprobar Que tenía Que caer Justamente Abajo De uno Wow Madre mía No me lo esperaba Definitivamente Aquí se necesitaba El gancho Largo Bueno Ahí estamos Señores Vámonos Vale Esta zona Ha cambiado ¿Cómo subo Si me caigo Vale Por acá Era obvio Que había Un jefe Iban a haber Jefes acá Ya que No había Otra forma Pero Me hubiera gustado Bueno Bien Puta madre, cabrón Lo iba a decir justamente ahorita ¡No! ¡Uy! ¡Vale! Justo lo iba a decir, señores Iba a decir, voy a concentrarme Y me pegan Es que es increíble esto Ok, a ver, gancho Ya tengo pociones Así que, bueno Ya se pueden imaginar Creo que voy a irme de acá, la verdad No tiene sentido seguir avanzando Ya que en cualquier segundo Necesitaré irme Por lo que voy a Voy a irme ahorita Ya me voy No hay nada por acá Espérate, vamos a guardar Un momento Aquí dentro del juego Y vamos a irnos Vale, compro con la poción roja Sí, 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 amigo Lo que tú digas No quiero más Gracias Ya verá Yo qué sé Me pongo esto acá Para no tener la poción Ahí en los C-butons Para evitar acometer Algún accidente Ok, a ver Vaya por Dios Vale Volvemos al futuro A ver, tengo que checar ahora algo Porque no me acuerdo De cómo era la melodía La serenata del agua Así que tengo que comprobarla Ok Somos de rápido Sí, quiero irme a la Goilia Por favor Taxi Y ya llegamos Sí, les digo O sea, pudo haber tocado esta Y ya me hubiera metido Al Templo del Agua Desde Hace rato Y sin necesidad De ir a buscar a Epona Pero bueno Ya ni modos No me acordaba Y aparte No me vino mal Haber ido por Epona Pero de ahora que lo pienso Puedo entrar Puedo entrar Sin Creo que puedo entrar Creo No, en serio No me deja Pensé que Pensé que alcanzaba Es medio raro Porque o sea Porque cuando buceamos Necesitamos Sí o sí Respirar bajo el agua Porque Si nos ponemos las botas Podemos estar mil años acá Y no nos morimos ¿Sabes? Porque tenemos El traje zora El traje zora Nos permite respirar Bajo el agua Y por qué Cuando hacemos eso No nos deja bucear Infinitamente Es algo que no entiendo Es curioso ¿No? Son cosas que te preguntas Pero bueno Espérate Te voy a quitarme La botella de De poción De ahí Porque es muy peligrosa ¿Qué quieres que te diga? Es que para colmo Me gasté todas las pociones Prácticamente Wey En En esta habitación De acá al lado O sea Me la gasté prácticamente Todas Acá Ya que Bueno Pues claro No sabía cómo pasar Esta parte A ver Ahí Abrimos Y entramos A ver No creo que tengan que matar Otra vez a los esqueletos ¿Verdad? Los estalfos No creo Debe ser como el juego original De que mueren Y ya no lo vuelves a ver En tu vida Ok ¿Esto es malo? No No es tan malo Vale Ok Y ok Señores Llegamos Y No Ya Vale Que ya los maté Así que no vuelven a respamear Eso es algo que Agradezco Sería muy molesto La verdad Estarlos matando Cada vez que entres acá A ver ¿Esto para qué es Wey? ¿Un bloque del tiempo? Algo por el estilo O espantapájaros Puede ser Creo que tal vez Ser espantapájaros Pero No tengo la canción Ahí Perfecto Bien Puede ser que De ahí Tenga que Ah no Pensé que tenía que Poderme ahí Para apuntar O algo por el estilo Aquí recuerdo Que había un like Like En el juego original Vale Acá hay algo Ah Puede ser Que esto sea Puede ser ¿O qué es esta cosa? Sí Una Adorada Bueno Estas Bueno Ah Me llena maná también Eso no lo sabía Bueno mira Me vino bien Tenía la vida completa De todas formas Así que No pasa nada Las hadas doradas Aparecen en símbolos así No solamente son de espantapájaros Aquí hay otra hada dorada Por ejemplo Me dan dos No me acuerdo cuántos corazones Normales te curaba la hada dorada Pero bueno Ay dios Oh dios Me acabo de acordar Wey No me acordaba Ay a ver A ver A ver A ver A ver A ver Dar link Señores Dar link Tengo mello Señores Tengo mello Y esa señora De la bolsa de basura Me está dando más mello Ok a ver Tengo miedo Señores Porque este 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 está op Está op Señores Está broken It's broken Este hombre Entonces A ver Yo que sé Voy a ponerme esto acá Ay dios Y tengo tres corazones Ah No Por qué no me permite Hacer ese golpe Uy No No me permite Hacer ese golpe Está Está parchado En esta versión Porque en la De Eucarina of Time Si se podía hacer eso Uy 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 Vale, bien, perfecto Un golpe Vale, otro golpe Madre mía Pero Ahí estamos, bien Lo bueno es que tenía tres corazones, nada más Porque si no, la pelea hubiera aguantado más ¡Eh! Ah, vale, aquí están las rupias, no las había visto Vámonos 60 rupias, señores, dos pociones más Que nos salgamos de acá Bueno, el enfrentamiento contra las Darling Fue más fácil de lo que pensaba Porque tenía poca vida Por si alguien no lo sabe, dependiendo de la vida que tengas Es la vida que tiene Dark Link Así que si tienes más de 10 corazones O algo por el estilo Tendrá como 10 de golpe O algo por... Más o menos así, ¿vale? Para que se hagan una idea Así que, bueno Como tengo tres nada más Pues es más fácil Se podría decir Porque nada más quita medio corazón Aunque es raro que él quite medio Y nosotros quitemos un corazón entero, eh Es muy raro Pero bueno Ok, esta parte A ver A ver, esta parte ¿Cómo la voy a hacer, señores? Eh, a ver No creo tener ningún problema Pongo las Iron Boots A veces como que me detecta el botón de pausa dos veces Es una cosa... Rara, pero bueno Vale Oye Ay, D-Link Vale, perfecto Hay una escultura acá Como... ¿Por qué no me deja usar el gancho? Se puede saber Vamos a agarrarla Porque es fácil Ahí estamos Perfecto Y a ver Vale, con cuidado Que no quiero... Uy No quiero reiniciar esto A ver Ahora que lo pienso Ah, el gancho Apúrate Ahora que lo pienso, señores ¿Dónde está la llave del jefe? ¿Dónde está? ¿Por qué parte? Vale, se encuentra por esta parte Ok Ok Por este sendero se encuentra el cofre Es el único cofre que falta en la mazmorra Así que deduzco yo que es la llave del jefe No creo que sea otra cosa, la verdad Ok Vale, bien Aquí no hay nada, ¿verdad? No, no hay nada Vamos a las Iron Boots Y continuamos Vale, esta habitación No parece que haya nada Hacía buenas a primeras No parece Recuerdo que abajo había En la versión original había muchas almejas Y aquí no parece que sea el caso Aquí no hay nada Una rupia No lo había visto A ver Ahí estamos Otra rupia Bueno, gracias Vale Creo que esto es Esto es como la versión original, creo No hay cambio, quiero decir Ok Es que en la versión original te ponías acá arriba de la serpiente Ah, no Vale Apérate Madre mía Ahí Cuidadito con los lisalfos Están acostumbrados a hacer Esta técnica De cargar encima a los cabrones Ok Aquí hay cajas Cuidadito con las cajitas No vaya a ser que las necesite para algo ¿Para qué? No lo sé Pero Ah, antorchas No las había visto A ver esto para acá Y usamos el fuego de Dino Ah, abren la puerta de hasta allá al fondo Ok Voy a dejar las cajas acá, da igual A ver, vamos a A nadar Más rápido Para no Para no tener que ponerme la bot La Las botas de hierro Ahí estamos Ok Y Subimos A ver, ¿dónde estoy? Vale, ahí está la llave del jefe Sí, ¿no? Sí, está la llave del jefe ya Ok, a ver Hay un Chorro de agua Abajo Vale, más o menos comprendo lo que tengo que hacer Más o menos Ok, el chorro sube Vale Sé lo que tengo que hacer Tengo que Bueno, para hacerlo más fácil Vamos a hacer lo siguiente No, voltees Bien Y ahora hago esto Se prenden las dos Vamos, Link No Bien Llegué Ahora me engancho Y abro el cofre Para, 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 para Vale Y conseguimos la llave del jefe Perfecto Ahora a ver, ¿dónde estoy? Más o menos Vale A ver La otra Ahí Si yo estoy sincero, señores Ni siquiera donde me encuentro ¿Vale? Estoy ahí caminando Nada más a ver si salgo Para llegar a la habitación principal Porque ya puedo ir por el jefe Espero que acá No tenga que Vale, por acá Ah, vale Ah Ya es donde estoy Ya es donde estoy En realidad no En realidad no Ya que es la primera vez que vengo a esta sala Ah Estoy en la parte de abajo Ok Salimos Vaya por Dios Bueno, vamos al jefe entonces Y ahora vamos a Vamos a derrotarlo Ok Vale Entonces Me engancho acá Y Ay Dios Ay Dios What the fuck ¿Es en serio? Ah, esto Ah, vale Ah Ah Ah, ok Ok, ok Hago esto Y ya puedo engancharme Perfectamente ¿No? Oh La La Bueno Vamos Señores Este jefe La verdad No me gusta Es muy Asqueroso Aparte de su apariencia Lynn Cuidado No es Esa no es un agua Normal Simplemente Simplemente tenemos que Ponernos encima de una plataforma Para comenzar el combate Madre mía Este enemigo Ay Dios Estar dos horas sentado En la misma forma No es saludable Señores Y de ahí Atrás nuestro Aparece Un enemigo Que a mi no me gusta En lo personal Es un jefe Que Es el jefe Que menos me gusta De este juego El cual se llama Morfa Gigante Anemona gigante Acuática Y bueno a ver Este jefe Lo que hay que hacer Es En realidad Muy sencillo O sea No hay mucha complicación Ya que lo que tenemos Que hacer Es Enganchar Esta La pelotita Esta Vale A ver Eso si Lo que yo aconsejo Hacer Es Tratar De alejarse Primero que nada O sea Traten de mantener Una distancia De este bicho Vale Ok No es muy peligroso Como pueden observar Pero Es un poco Molesto De ese aspecto La verdad Y tengan cuidado Con el Con Con Morfa Vale Porque se estira Ven O sea Vean donde llegó O sea Casi llega Entonces Tienen que tener Mucho cuidado Con eso Señores No Ay Dios mío En serio Fallé el todo Ok A ver Ah Que pena Vale Necesito que se Ahí Vale Bien Perfecto Bueno Como bien comento Este es el jefe Que menos me gusta Es muy largo La verdad El combate Ah Por cierto Cuando ya Le hayas dado Una cierta cantidad De golpes Como podrán darse cuenta Aparecerá otro tentáculo Y Si no tienen cuidado Pues Y no se fijan Puede que os pegue Ok Así que Tenga bastante cuidado Este enemigo Quita mucho Mucha vida Y de hecho Creo que tengo que curarme Voy a curarme Porque creo que quita Tres corazones Este bicho No Quita dos Creo Bueno Si quita tres Ya morí Sabes O sea Ya está Vale El segundo tentáculo Salió a la derecha Así que nada más Me alejo un poquito Les digo Traten de alejarse Y no se fíen Vale No se fíen Nunca De la distancia Que Morphe Puede llegar A veces Llega muy lejos A veces No tan lejos Llega Por favor Gancho de porquería Me lleva En serio No Espérate Que ese tentáculo Me va a agarrar El segundo No Va a esperarme Entonces El problema Es donde va a salir El otro tentáculo Ahora Ahí Vámonos No Vale Ouch Es que el otro tentáculo No sabía Hasta donde iba a llegar Sabes Entonces Vamos a esperarnos Mejor Ah Venga En serio No Uy Que por un momento Pensé que me llegaba No Casi me agarra No No Morí 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 No me lo creo No 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 Suéltame No Morí Sí morí Ah Sí porque aquí Me estampan Ahí está Ah Maldito jefe Bueno Dos muertes llevo Eh Me lo mato Eh Va a tardar un poquito más en directo Pero me lo mato Lo destruyo Ay Dios mío Y quita más de dos de vida Eh O sea Wow Bueno aquí Mira Acá mismamente Vamos a guardar Para saltar la animación De cada vez que salga Morphil Que lo odio No lo odio Sino que es un jefe Molesto En mi opinión ¿Sabes? Es como el Es como el jefe Que si no hubiera existido Nadie le hubiera dicho nada ¿Sabes? Nadie le hubiera extrañado Nadie nada ¿Sabes? O sea Tal cual Es un jefe que no A mí no me gusta Y pues eso No Espérate Ahí más o menos Ah Venga En serio En realidad Hay un truco Que no lo sé No lo sé hacer Pero es un truco Para matar a Morphil En un turno Tal cual O sea Tal cual como lo oyen En un turno Es que Ay No se sube ¿Sabes? O sea Le enganchas Pero no se quiere subir Una cosa rara Pero bueno Alte Morphil De las pelotas Bien o sea Bueno a ver Creo que está Bastante obvio Bien Oh por Dios Oh Como se siente Perra Vale a ver Voy a curarme Voy a curarme Voy a curarme Voy a curarme Ok Ya que salió El segundo tentáculo Así que tengo que tener cuidado Vale El segundo tentáculo Llega hasta allá Así que no me preocupo Mucho por él Pero me preocupo Evidentemente más Por el otro Que es el verdadero Vamos El tentáculo Apareció detrás mío Creo Apareció acá la mitad Y el otro Igual a la mitad Ok Vamos a quedarnos En la esquina Mejor Vale Llegó hasta allá Y el otro Bueno Perfecto Mala suerte Ya que creo que pude Haberle pegado Una vez más Oh No Vale bien Uf Me pude escapar No llegó En serio El gancho Llega Llega Puto gancho No me lo creo Porque no llegaste Bueno El tentáculo Apareció acá Enfrente mío Prácticamente Así que nada Me tengo que alejar Y ya está Lo malo es que El otro ya desapareció Me gustaría saber Donde va a aparecer Vale Va a aparecer acá Me lleva Le doble Concha Su madre ¿Por qué no la agarra? Agarra Esa porquería Ahí estamos Bien Muerto Solo faltaban Dos golpes Y bueno Señores De esta manera Matamos a Bueno Derrotamos a Morphe Un enemigo Muy molesto Muy largo Pero bueno Por cierto Quiero dar mi impresión Sobre el templo del agua En esta versión Me gustó más Esta versión Del templo del agua Porque es más fácil En mi humilde opinión Esta versión Del templo del agua Es la más fácil Que he jugado La de la Ocarina of Time Normal Es de hecho Más complicada Es mucho más complicada Ya que hay Indicios más De perderte Aquí es más Como Fácil La verdad Eso sí No completé Todas las escúlturas Pero bueno Tampoco pasa nada Cuidado Que no quiero agarrar La pieza de corazón De hecho Ni me tocó No damage Señores No damage Y bueno De esta forma Completamos el templo del agua Y rescatamos Al Cuarto sabio El quien es Es Ruto Oh my goodness Yo creo que más de uno Se lo imaginaba Evidentemente Y bueno Aquí nos Explica Bueno Aquí nos dice muchas cosas Bastante buenas La verdad Y Y todo eso Es un poco triste La plática con Ruto He de admitirlo Si quieren Pueden leerla Es muy buena Y por aquí Ruto Nos entrega Su poder ¿No? ¿Qué es? El medallón de agua El plato de agua El plato azul Perfecto Recibimos el medallón de agua Maravilloso Si pensás Shake Dile las gracias Por mí Tú don't worry Ruto Y ahí el agua De Vuelve a restaurarse Y nosotros Aparecemos ahí Hey Shake ¿Que Ruto Quiere agradecerme? Bueno Gracias Supongo Y bueno Aquí nos habla De hecho Shake Algo muy interesante Sobre la Un mito ¿No? Bueno Algo Que hay que hacer Ahorita lo voy a hacer De hecho Si tengo tiempo Aish Como siempre Se desaparece Y se salta al mar De hecho hay algo De hecho hay algo aquí Muy curioso Que había hace mucho tiempo De youtuber que sigo Que se llama Byaku Que hizo curiosidades De Legend of Zelda Como tal Entonces Una de esas curiosidades Era No me da tiempo Creo Ah si me da tiempo Vale Tenemos que disparar Una flecha Cuando salga El sol Una flecha Hacia el sol Cuando salga El sol Para que aparezca En esa parte Una flecha De fuego Bueno Para conseguir Las flechas De fuego Básicamente Unas flechas Totalmente Necesarias Para el siguiente Templo Y siguientes Y una flecha Que ya era Necesaria Porque Madre mía Solo estábamos usando El puro fuego De Dean No podíamos hacer Otra cosa Tal vez Aquí haya Una hada dorada Creo Porque si no No me explico esto Así que bueno Consigimos las flechas De fuego Y A ver Creo recordar Que a ver Lo siguiente Que tengo que hacer Es Siendo Link Niño Así que voy a Teletransportarme Al templo Del Templo Del Templo Del tiempo O sea Se hace un poco Más rápido Entonces nada Chicos Yo lo voy a dejar Hasta aquí Muchísimas gracias Por verme Nos vemos mañana Con más The Legend of Zelda O Crying of Time Así que nada Yo lo dejo hasta acá Y nos vemos Mañana con más Chau Chau